Denunció defensor de Colombia situación de inseguridad en Tumaco. Participó con ADE en mesa de diálogo entre la Universidad de Agricultura y estudiantes. Debatieron defensorías del pueblo de Centro, Suramérica y Portugal sobre gestión y prevención de conflictos sociales. Enteres en la información de Derecho Humanista, aquí en su espacio DH Web Noticias. Les saludo con gusto, mi nombre es Marcela Zamudio y le doy la bienvenida a este medio de comunicación donde le detallaré la información más importante de este día. El Ombudsman Nacional, Luis Raúl González Pérez, alertó sobre el incremento en el número de agresiones y situaciones de riesgo que enfrentan las y los periodistas, comunicadores y defensores civiles de derechos humanos, lo que evidencia la urgencia y necesidad de fortalecer en su favor las labores de prevención, protección y procuración de justicia. Esto, al participar en la presentación del informe anual del Mecanismo para la Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, González Pérez subrayó la gravedad de la situación en que trabajan esos gremios y la necesidad de establecer políticas públicas para prevenir agresiones y proteger a comunicadores y medios, así como a defensoras y defensores civiles, además de mejorar los resultados en este campo en materia de procuración de justicia. Después de recorridos por los barrios y reuniones con líderes sociales y autoridades del municipio de Tumaco, en Colombia, el defensor del pueblo, Negret Mosquera, manifestó su preocupación por los 133 homicidios cometidos entre enero pasado a la fecha, 79 en zonas rurales y 54 en la zona urbana, crímenes que afectan principalmente a integrantes del pueblo indígena Agua, de la población afrodescendiente y a niños, niñas, adolescentes y jóvenes. Según los datos recogidos por la Defensoría, las comunas en mayor situación de riesgo de vulneración del derecho a la vida en Tumaco son la 1, 2, 4 y 5 y los corregimientos La Espriella, Llorente, Chilbí y la vereda de la Huacayana. Actualmente existe una alerta temprana vigente para Tumaco debido a los riesgos advertidos por la Defensoría, los cuales ameritan una respuesta integral del Estado para la superación de las condiciones de vulnerabilidad y los factores de amenaza. El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos en Honduras instó hoy tanto a las autoridades de la Universidad Nacional de Agricultura como a los estudiantes a mantener un proceso de diálogo ejemplar donde prevalezca la comprensión mutua, la tolerancia, la participación democrática y la solidaridad. A través de un comunicado, el Ente Estatal de Derechos Humanos reafirmó su compromiso de participar como observador en la mesa de diálogo que se instauró el miércoles en la búsqueda de una solución definitiva a la problemática. Además, el organismo reiteró su disposición de contribuir a hacer que prevalezca la efectividad del derecho humano a la educación superior de calidad al que tienen derecho todas las personas. Representantes de Defensorías del Pueblo e Instituciones de Derechos Humanos de Centroamérica, Suramérica y Portugal, miembros de la Federación Iberoamericana del Ombudsman, participaron del Taller Regional Prácticas Institucionales sobre Intervenciones Defensoriales en Conflictos Sociales, el 1 y 2 de diciembre, en el que analizaron e intercambiaron experiencias sobre la temática. El debate y el análisis de casos de gestión y prevención de la conflictividad permitirán identificar puntos comunes y desarrollar sinergias institucionales desde la visión de las distintas entidades defensoras de derechos humanos. Entre los temas que se abordaron están el rol de la Defensoría en los procesos de conflicto, conciliador, mediador, observador, garante, atribuciones, definición misional de las Defensorías respecto de la conflictividad social, relación, desafíos y tareas pendientes. Así concluimos con la información de derecho humanista más destacada de este día. Continúe informándose a través de este espacio DH Web Noticias. Hasta luego. ¡Gracias!